¿Cómo llega Chile Cruz a la selección? Muy motivada, la verdad que los últimos partidos en París, bueno, yo estaba, nada más tenía que terminar, estábamos sigo hasta la final, bueno, no la ganamos, ya pasó, estoy muy feliz de estar acá en Fusarica, la verdad que, bueno, sea como sea, la familia, el ambiente que es acá, no es lo mismo que lo que soy yo en Europa, así que estoy demasiado contenta de poder ya estar teniendo con la selección, no pude estar en la gira que ya fuero en Europa, así que, bueno, esta es mi oportunidad y espero, llego con las mejores condiciones y espero aportar todo lo que pueda de mi experiencia para poder hacer un buen papel en el mundial. ¿Cómo sigue la rodilla? ¿Cómo se ha sentido la rodilla? ¿Cómo lo ha sentido ahora en estos días? He estado bastante cansada, porque la verdad que la gente, viajes y concentraciones así fue bastante antes de la final, pero bueno, me tocará descansar hoy y mañana y luego incorporarme a partir del lunes, pero van a ser parte del equipo profesional, entonces ahora me quedará solo descansar dos días y luego voy a incorporarme con ellas de lleno. ¿Cómo has visto la preparación? Que ya el equipo está trabajando el tiempo completo, ya vienen los fogueos, ¿cómo ves eso? Ya esto es el último, ya ahora es para afinar detalles, ya no nos queda más tiempo, así como estamos conscientes y bueno, yo sé que mis compañeras no han venido trabajando fuerte, así que bueno, ahora nada más nos queda tratar de ejecutar toda esa energía para poder hacer un buen mundial. ¿Cuándo te integraste a la selección? El lunes. El lunes. ¿Qué te ilusiona el mundial? Poder hacer historia, la verdad que ningún equipo ha ganado ni un partido a nivel femenino, entonces vamos, primero, con objetivos claves, es salir de la base de grupos, ninguna selección no ha hecho a nivel femenino, entonces ese es un objetivo que tenemos, así que bueno, estamos trabajando para eso y esperemos que la verdad son de otra positiva. Tenemos otra revancha contra Verónica Boquete, los dos países son debutantes, España y Costa Rica, ese partido es clave. Sí, es muy importante empezar con que de derecho, pero bueno, en un mundial todo puede pasar, puede ser que sea el mejor día de nosotros, puede ser el mejor día de España, así que bueno, nosotros vamos con una mentalidad de querer hacer historia.